Disparo, 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 disparo Disparo, 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 disparo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡La salida! 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 Gracias por ver el video 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 Mis niños... ¡Vean el puerto de esta gente con las manos! Vamos a cantar una brita canción sobre el amor y la armonía rosa ¡Rosas! 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 Somos dos mariposas y volamos sobre rosas Somos dos mariposas y volamos sobre rosas Las rosas, las rosas, las rosas, las rosas Somos dos mariposas y volamos sobre rosas Somos dos mariposas y volamos sobre rosas ¡Ay, las rosas! Los gatos, como he dicho, con los hechos a sociales Estaban abiertos como ojos No hay estos frijos perros Miraba que odias con miedo Porque me gusta tu exceso Como el sexo de cerca Quisiera que te lo explicaran Como el diario Sentir una foto en tierra Entrar en el mundo en medio Y hacer una cabecilla Pero me acontengo Y pienso para dentro Descargándome ya Cagándome en tus puestos I decir, juro, 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 juro Y verlo aquí Yo te lo he perdido ¿Por qué nunca lloras? ¿Por qué se perdiés? ¿Por qué nunca te llamas? ¿Por qué eres tan patrón? Somos humanos Tendremos problemas A ver de miedo No me tuveo No me engañas No eres feliz No me engañas No me engañas No me engañas No me engañas ¡No me más! 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 ¡No! ¡No me más! 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 Diez años, con tubos, y soltas Mis cuerpos, mi brillón, exiliado una habitación Quiero mi muerte, y jamás esa pasión Ya no tengo miedo a muerte Porque es mi liberación Yo quiero morir más que al sol Quiero la muerte, y no más mejor No quiero esperar ninguna duda No siento mi amor ya ¡Gracias por ver en mi lugar! 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 Si les pido el partido mandarán Otro bebé condenado Por un gran corazón deseado Le obligan a vivir En un mundo sin ti Si algo más te hubiera premiado El amor sería sagrado Frente a un paturado No le paga condenado Es petición de la mujer Es que lo va a tener bien Si el papá estuviera premiado El amor sería sagrado Frente a un paturado Por el papá condenado Mejor no nacer que crecer sin poder comer Mejor no nacer que crecer sin poder comer Otra mujer muerta El nudo morto clandestino El miedo ha sido la causa Frente a un paturado La que crecerá para que no hay Y en un ambiente sin poder Mejor no es el primer momento Es que lo que vas a tener bien Es por brindar Y en un ambiente sin poder Es que lo haces condenado Millicentemente El amor sería una cosa Pero es un ser de la expresión El amor sería como un ser Y en una mujer es muy buena El amor sería una de las manos Soñó con triunfar en los ruedos y a su modo lo ha logrado. Esta noche sueña con la perfección, aunque nadie es perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guenos por el cash! ¡Guenos por el cash! ¡Guenos por el cash! ¡Multimillios! ¡Grables, coppete! ¡Dude, sin y no me reflete! ¡Multimillios! ¡Decos, coppete! ¡Oh, do you want this! ¡Guenos! ¡Guenos, coppete! ¡Guenos! ¡Guenos, coppete! ¡Guenos, coppete! ¡Guenos, coppete! Cazador Cazador Dispárate en los huevos Cazador Si te acueres divertir Cazador Dispárate en los huevos Cazadores Cazador Mardamos Cazador 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 Mardamos Cazador Cazador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ole a ganu! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!